Juan, cuéntanos la situación con una yegua de tu propiedad, que había una persona supuestamente abusando de ella. No, lo agarraron muy flagrante. Entonces, ya que lo agarraron, vamos a llevarlo a la fiscalía, a la noticia, para que veje su sinvergonzada. Que se ponga a rezar, 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 que se ponga a rezar. Así no, a mí me cuesta dinero. ¿Qué tiempo tenía él teniendo relaciones con esa yegua? Yo tengo dos años acechando. ¿Asechando? Dos años acechando. ¿En qué sitio sucede eso? Mujeres mías, la vega. ¿Se dice que aparte de vivir con ella, la maltrataba? Sí, la daba palos. Eso es lo incómodo, la daba muchos palos.